Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar una crema de alcachofas. La alcachofa es muy rica, ayuda a quemar grasas y es muy buena para el hígado. Comenzamos haciendo un caldo de carne con pollo, o de solo pollo o de solo carne, con ajo, cebolla y perejil. Cuando empiece a hervir retiramos la espuma que se va formando con una espumadera, la pasamos por agua limpia, retiramos, retiramos el exceso de agua y llevamos nuevamente la espumadera a la olla para retirar la espuma que sigue saliendo. Y esto lo hacemos todo el tiempo que vaya saliendo la espuma. Dejamos cocinar el caldo, cuando esté cocinado retiramos las carnes, colamos el caldo que nos quede solamente en la agüita y vamos a listar las alcachofas. Así están nuestras alcachofas frescas. Lo primero que hacemos es retirar con unas tijeras las puntas, porque estas puntas chusan y no queremos chuzarnos. Después vamos a retirar todas estas hojitas. Son un poquito duras, entonces le hacemos un poquito de fuerza y listo. Retiramos todas las hojitas, una por una, hasta que lleguemos al corazón que es la parte blanda del alcachofa. ¿Cómo sabemos si hemos llegado ya? Tocamos con la uña. Si la uña entra fácil a la hoja es porque ya hemos llegado al corazón. Si no, retiramos otras hojas y vamos probando con la uña hasta llegar. Aquí ya llegamos, entonces vamos a retirar todas estas hojas que hemos quitado. Las reservamos porque esto nos va a servir para hacer la crema. Colocamos nuestra alcachofa con un cuchillo de sierra que es más fácil, cortamos en la mitad a lo ancho, retiramos esta parte y así es como se ve. La alcachofa es una flor, entonces aquí encontramos unos pétalos que son más duros y puntudos. Los retiramos con ayuda del cuchillo, con cuidado porque tienen unas puntas afiladas que chuzan muy duro y se quedan en la piel. Todo esto lo desechamos, que es la parte de la flor y con una cuchara nos ayudamos para retirar todos esos pelitos que son como los pistilos de la flor. Con la cuchara vamos removiendo, con cuidado de no sacar además la carne de la alcachofa. Retiramos muy bien todos esos pelitos hasta dejarla totalmente limpia. Vamos revisando, dándole vueltas hasta que dejemos todos los pelitos limpios. Ya está limpia nuestra alcachofa, se ve así. Entonces retiramos lo que hemos cortado y vamos a abrir las hojas que habíamos quitado. Esta parte, fíjense que es moradita. Esa parte bonita la quitamos también porque no es comestible, es sumamente dura. Y miren los chuzitos que les decía. Esto se entierra y es doloroso. Entonces hay que tener cuidado con eso o las podemos pelar también con guantes. Esta parte de abajo de la alcachofa la vamos a moldear para que se vea más bonito. Cortamos el tallo y vamos retirando esta parte verde que nos quedó acá. Esta parte puede ir a la sopa, con mucho cuidado. Esto lo hacemos simplemente para que se vea bonito y para dejar únicamente lo comestible. Las hojas tienen mucho sabor pero son muy gruesas las que ya quitamos. Tienen demasiada celulosa y son imposibles de comer. Entonces lo que hacemos es extraer todo el sabor que podamos. Así las aprovechamos también pero pues no nos las comemos. Ya está lista nuestra alcachofa. Lo que hacemos ahora es colocar esta parte que no vamos a utilizar en la basura. Esta parte que ya está lista, la revisamos bien, que no tenga pelitos, que no tenga hojas duras. Y las hojas que reservamos las vamos a usar para el caldo. Echamos la alcachofa en agua con limón para que no se ponga negra. Lavamos muy bien todas las hojas que retiramos. Por todos lados bien lavadas. Retiramos el corazón de la alcachofa del agua con limón. Lo enjuagamos. Y estamos listos para continuar. Esta parte. Que es muy bonita. Hay que desecharla también porque no es comestible. Fíjense aquí tenemos bastante porque hemos alistado varias alcachofas. Colocamos nuevamente el caldo. A hervir. Cuando esté hirviendo, agregamos las hojas. Todas estas hojas de alcachofa. Las dejamos hervir. Agregamos también los corazones. Esperamos más o menos unos 10-15 minutos. Y miramos si están o no cocinadas. Aquí ya llevaban un rato hirviendo las hojas. Estamos agregando los corazones de alcachofa. Que en este caso estamos cocinando tres. Tapamos. Dejamos unos 10-15 minutos. Con la punta de un cuchillo. Probamos y ya está. Lo que hacemos es introducir el cuchillo en los corazones de alcachofa y en las hojitas. Si está hablando, está listo. Retiramos los corazones de alcachofa. Los reservamos hasta el momento en que vayamos a servir. Llevamos las hojas con el caldo a la licuadora. Dejamos que salga el vapor. Después tapamos y licuamos. Podemos colocar un trapo limpio encima de la tapa y sostenerla con la mano. Para que si hay salpicaduras, estas caigan al trapo y no nos vayan a quemar. Después de licuar muy bien y con cuidado porque es bastante fibroso, entonces hay que hacerlo a plazos. Colamos. Miren toda la fibra que sale. Nos ayudamos con una cuchara, movemos la fibra y sacamos todo el caldo. En este punto ya la podemos servir. Pero si ustedes la quieren un poco más espesa, hay dos opciones. O le agregamos un poquito de arroz cocinado o papa cocinada. En este caso vamos a agregar arroz, que es lo que tenemos. Colocamos el arroz en la licuadora, agregamos el caldo, licuamos nuevamente. Y mezclamos ya sin colar. Al caldo que habíamos dejado en la olla. Rectificamos la sazón, probamos. Miramos si está bien de sal. Si le hace falta sal, se la colocamos. Mezclamos bien. Dejamos hervir un minuto más. Para que se concentren los sabores. Y servimos. Podemos hervir nuestro caldo. Y en el centro, como vemos acá, el corazón de la alcachofa. Ese corazón lo podemos rellenar con verduras, con papa frita, con trozos de pan, tostados o galletas. Gracias. Gracias.